Buenas gente, estamos en The Adby Daily Y como podéis ver, estoy en rango 20 Me he creado una cuenta Una cuenta Smurf Estaba jugando con un colega El otro día, ¿no? Y le metieron un baneo Un baneo importante, ¿no? Y dijo, coño, voy a probar a ver si Haciéndome una cuenta Smurf Y compartiendo la biblioteca Me deja jugar y tal Lo probó, le dejó y dije, coño Pues voy a hacer yo lo mismo Así puedo subir un vídeo Ahí de visitando el rango 20 Y tal Y claro, porque en el mío, yo si me pongo A desranquear ahora, entre que voy a tardar La de Dios y que del 16 No me dejan bajar, pues no tiene gracia Así que estoy en rango 20 Me han dado 250.000 Puntos de sangre al Entrar, los he gastado en Nancy Y le he pillado estas 3 Bueno, le he pillado alguna cosa más, pero Esas 3 son las que llevo Deciros que Por lo que he estado viendo Jugando y tal Me he asegurado de no pipear O sea, me he creado dos Esta es la segunda cuenta Smurf que me creo En la otra que me cree He subido al 16 Y no me dejan bajar Porque es que La verdad, con poco que haces Pipeas Y yo lo único que he estado haciendo Ha sido el imbécil O sea, buscar persecuciones Regalarle la muerte al killer Incluso Y aún así Pipeas Y subes de rango O sea Para que luego digan Que los rangos no lo regalan Yo en mi cuenta principal Ahora mismo creo que estoy En rango 1 Rango 2 O sea, normalmente estoy siempre así Estoy en el 1 Bajo al 2 Me mantengo en el 2 Vuelvo a subir al 1 Estoy siempre así Y me apetecía probar Lo que eran los rangos 20 Y tal Por lo que he estado jugando Os digo que las partidas Dan puto asco En estos rangos Pero puto asco O sea Es mucho más divertido Las partidas Aunque el killer sea mejor Y te reviente Y todo lo que tú quieras Que en estos rangos Porque en estos rangos Los killer No es el killer Son tus compañeros Casi siempre En todas las partidas Ahora os diré A qué me refiero Pues voy a decir Cómo son Básicamente Las partidas Que he estado probando yo En estos rangos Cuelgan a un compañero El compañero Se intenta desenganchar Casi siempre Joder Ahora tengo hipo Casi siempre Se intentan desenganchar Ellos mismos Y entran en segunda fase El killer Los tunelea Ahí en el gancho Los cuelga de nuevo Y para el lobby Cuando los sacan Siempre son farmeos O sea A la gente se la suda Sacarte delante del killer Hay farmeos a saco El killer Siempre tunelea En todas las partidas Siempre hay tuneleos Siempre hay campeos O sea Face campeos No siempre Pero campeos de zona Siempre Y cuando digo campeos de zona Me refiero a Prácticamente Face campeo Prácticamente face campeo Con los campeos de zona Que meten Los tuneleos Son siempre Lo cual También es comprensible Porque el killer Aquí en estos rangos Lo único que sabe O sea Apenas sabe usar el killer Y lo único que sabe Es que para tirar a alguien Tiene que darle dos hostias Y para tirar A uno que va herido Solo tiene que darle una hostia Y lo único Que les importa Es matar Ahora mismo Les da igual los puntos Les da igual la partida Todo Lo único que quieren Es matarte También se ve mucho Eso en rangos altos Pero bueno Que le haga un De tuneleo Te campee la zona Y tal Un killer rango 20 Yo creo que es comprensible Es lo normal Lo que se espera Pero que le haga luego Alguien que tiene más horas Más experimentado Eso ya es bastante triste Eso ya debe ser un guarro O un manco también Yo siempre lo he dicho Un killer que necesita Campearte Es porque no ha sabido Meterte presión En la partida Que es verdad Que hay veces Que según el killer Según el mapa No puedes hacer más O sea No Tú pon una cerda En la granja Sabes O en el bosque rojo Y con una premade Que rusea ¿Qué va a hacer la cerda? La cerda va a tener que campear Y va a tener que tunelear El rango que sea Pero bueno Un killer que necesita campear Y tunelear Ya con 5, 4 o 3 motores Eso ya para mí Yo siempre lo he considerado De ser cerdo Que tunelees Cuando por ejemplo Te han metido un ruseado De la hostia O campees Cuando tienes las puertas abiertas Y uno colgado Pues es que es lógico Es lógico Yo lo hago Y lo haría todo el mundo Vale En cuanto a los surdys Deciros Que lo que he visto Es que te farmean mucho Se intentan liberar Ellos mismos del gancho Y cuando alguien ve Que se están liberando Va otro Lo farmea El killer los tunelea Los cuelga Pasan más tiempo escondidos Que otra cosa Y Un poco más Las partidas son así O sea Gente que se suicida Que no dura nada Lupeos Aquí no existen Obviamente Es Ves al killer Te vas a paleta Esperas a que se acerque Y le tiras el palet Si tienes suerte Le tuneas Y te vas a otro Así son todas las partidas Por eso es muy importante Que al killer Me vea a mi el primero ¿Por qué? Porque como vea a otro Me puede dejar el mapa Sin palets En un minuto Me deja sin palets Y a mi lo que me interesa Es hacer persecuciones Y tal Y necesito que me vea A mi el primero No vamos a reparar No vamos a hacer nada Vamos a ver Como se van moviendo Los compañeros Como se va moviendo El killer Y tal Y a ver el killer También Hay que tener cuidado Porque Si yo me pongo A lupearle A lupearle A lupearle Y le doy 20 vueltas El killer Se aburre Y dice Que le den por culo Me voy a por otro ¿Sabes? Y te ignora la partida Porque me ha pasado Así que Creo que es bueno Dejar que te de alguna hostia Así de gratis De uy Me he chocado Que malo soy Y tal Porque si no El killer Se raya Y te ignora la partida Y es lo que más escoda También os digo Que estaba grabando antes Y he tenido un bug Rarísimo En la finca Ya me ha pasado Ese bug En otros mapas Pero tan fuerte Como me ha pasado En la finca No Porque Iba corriendo Y de repente El personaje Como que se ha chocado Con algo Y se ha quedado parado Ahí como 4 segundos El killer Aprovechado Me ha dado la hostia Porque yo no me podía mover Y aun así Después de darme la hostia Mi personaje Cuando te pegan Tu pegas un impulso Pues mi personaje No ha cogido ni el impulso Se ha quedado ahí bloqueado Pero no es un bloqueo De estos de Que tenía Por ejemplo El bug de la montañita Que te quedabas ahí parado Era Como que te quedabas parado En medio del camino Pero te Te chocabas Es decir Como si yo me choco aquí Y no me puedo mover Se me queda parado Y no me muevo Vale Vamos a Saltar Me gustaría romper Este doten Por fuerza interior A ver si con un poco De suerte No veo a nadie primero No sé que killer es No me he fijado Si me ha puesto abajo El mensaje Myers Cuidado con el radio terror Que es muy bajo Vale Tenemos fuerza interior Cargada ¿Dónde está Myers Habrá visto Alguien Y por eso No viene Ha subido Muy rápido Ahí viene Cuidado Porque va Con el tier 3 No me la puedo jugar Con tier 3 Irá a saltar Ahí ¿No? Rompe Rompe Vamos a aprovechar Y le vamos a aguantar Hasta que le baje esto Con tier 3 No puedo Jugármela Y no tirarle el palet tan rápido Si no le daba más vueltas Luego cuando baje No me importará Aguantarle un poquito más Los palets Tiene que estar a punto De bajar Le está durando mucho Creo que tiene que tener Algún addon De duración La ventana se bloquea Está poniéndose nervioso Le dura mucho Ya os digo No me la voy a jugar A que me dé Mira ¿Ha bajado? Ahí está Creo que ya había bajado Y no me había dado yo cuenta A lo mejor Vale No se le ha comido eso Este lo ha roto Correcto No llego a ningún sitio Ahí ya no podía hacer más Pero en lo que me ha seguido Le han cascado Tres motores Le han cascado Tres motores En lo que me ha seguido Obviamente Ahora en cuanto me saquen Va a venir a por mí Aquí le he cagado yo Porque me he ido para allá Y no me he acordado De que el palet ese Le había tirado yo ¿Me curas? Vale Vamos a ir a Daquilla Nos vamos a curar Y vamos a buscarle otra vez He roto un totem ¿No? Sí Tiene algún addon Que sube muy rápido A tier 3 En doble ventana Le puedo aguantar Vamos Una burrada de tiempo Vamos a ver si Tenemos aquí Una linternita Veréis que Ni siquiera Yo lo he hecho muy bien Me he abierto mucho A la hora de lupear Quiero esperar a que le baje un poquito Acaba de bajar No quiero ir para allá Para el gancho Creo que se ha perdido Bueno voy a sacar a este Pero Porque si no Va a entrar en segunda Me interesa que me siga persiguiendo Aquí tenemos que tener un palet a la izquierda Correcto Y otro allí A ver Estoy buscando una ventanita Que pueda saltar Aquí también tenemos palet No le veo Que nos vea Está pendiente de los motores A mí me ignora Ya os digo Que sube a toda hostia Vamos a sacar a esta Que no No me interesa rescatarla Vale Perfecto Que vaya otro Porque Si no pipeo Y no me interesa pipear Tendría que haber dejado Que me diera alguna hostia Lo que pasa es que En tier 3 Obviamente no puedo Dejar que me dé la hostia Tiene el gancho aquí Me ha visto Perfecto Acaba de bajar Lo mismo se queda campeándole Y no viene a por mí Tenemos esperanza Preferiría que fuera otro El que rescatara Pero bueno Nadie se queda atrás Logro Se va por él Miranea lo que hago A ver si me sale Eso tú no lo haces Venga vete A mí me va a matar Obviamente No estamos aquí Para escapar Aquí tenemos otro palé Buena esa Me está ganando Blundas Cuidado con esto Eh, what Como que se ha quejado Tarde, ¿no? Vale El problema ahora No sé dónde queda Aquí, mira Este, podemos aprovecharlo No, no, me mata Me mata el engaine Tú no me vas a matar Me ha dado alguna hostia Me ha dado alguna hostia Que otra bien, ¿no? Pero Rando 20 Se le notaba Muy perdido Y no creáis que yo Digas Hostia Es que has lupeado bien Has hecho tal bien He jugado bastante mal He jugado bastante mal Esto Esto que acabo de hacer yo Cualquier Cualquier otro killer Me revienta Cualquier otro killer Me habría reventado Porque He lupeado bastante Separado Muchas veces Eh, claro Los palés Obviamente no se los he aguantado Yo Por lo general Tengo Mi modo de juego Es Lupear el palé Si me pega la hostia No se lo tiro Pero Si voy herido Se lo tiro O sea Yo Eh Mi modo de juego Es nunca tirar palés Eh Si estás sano Obviamente Si yo tengo 100% seguro Que al tirarle el palé Eh Le voy a aturdir Pues hay veces Que sí que se lo tiro Pero si no Intento no tirar los palés Cuando está Cuando estoy Cuando estoy sano Que me pegue la hostia Y me voy a otro ¿Sabes? Y luego ya herido Si voy tirando palés Eh En casos como Bubba Gilbill y tal Eh No me espero a eso Porque claro Son killer Que te pueden tirar de una Y al igual que en Myers En tier 3 Por eso yo Tampoco he querido aguantar Mucho los palés ahora No me la he querido jugar Porque El tier 3 de Myers Aparte de que te tire de una Eh Pilla más velocidad Y a mi eso Es algo que a veces Me cuesta controlar ¿No? Es decir Eh No me pilla No me pilla Pero coño Como tiene la velocidad Si me da Por eso Los palés He intentado no aguantárselos tanto Como veis El rango 20 todos Menos 1 que era 19 El killer iba sin per Básicamente No sé por qué Bueno No creo que fuera sin per Seguramente Estaría bug Tendría algún bug Y en los addon igual Porque ya os digo yo Que llevaba algún addon Para subir más rápido Eh Los compañeros en este caso No me he fijado mucho Que han hecho y tal Creo que han ido full rush Por lo menos el Dwight Creo que era este El del rango 16 Ha ido full rush El Dwight Más o menos Los mismos puntos todos Yo obviamente Solo me he sacado En audacia Un poco de altruismo Con esto creo que he pipeado ¿No? Correcto He pipeado Y si llego a sacar a la otra Creo que saco hasta las dos pepitas No quería pipear Pero bueno Es que con poco que hagas Te pipeas Si escapas Pipeas seguro Aunque te pases Toda la partida Escondido en una taquilla Y bueno Una partida divertida ¿No? Un poco más gente Nos vemos en la próxima Un poco más gente